Mirá, desde que empezamos nosotros, gracias, hoy tengo que agradecer al municipio porque la verdad que no hubo un momento que no hayan dicho no, esto no lo vamos a hacer. Cualquier solicitud que le hacemos un problema en la escuela, ellos están con el Fondo Educativo y está para eso el Fondo Educativo, pero por ahí se puede rever, elegir otra cosa. No, bueno, hasta ahora no pusieron ni menos que hicieron, eso sí lo agradezco al municipio, a Ricardo, bueno, a Camilo, que anda más con el Fondo Educativo. No tengo ningún problema. Las obras, más que nada, los problemas tardanzas fue, ya te digo, por lo burocrático que lleva a armar el expediente, el recorrido del expediente, o por algunos proveedores que por ahí tienen 3 o 4 horas, entonces han perdido una y no hacen la otra. Bueno, con los proveedores tienen que luchar siempre. A mí lo que más me preocupa es que de provincia y de nación terminen con las obras grandes, digamos, que le decimos nosotros que son las 3 escuelas que tenemos paradas en este momento. Eso para mí, claro, eso, o sea, la secundaria de allá de la calle Rebagliati Agote, que le decimos nosotros, y las dos que tenemos acá paradas, una en el barrio Charras y la otra en el barrio El Ceibo, que es un jardín y dos secundarias en el distrito. Para nosotros, claro, el 910, pero ese todavía no está empezado. Ese todavía no está empezado. Pero yo digo las obras que están paradas, que para nosotros sería grandísimo poder tener, aunque sea una secundaria, porque nos falta estructura edilicia para la cantidad de alumnos que hay en el distrito. Y ya venimos teniendo, yo hace relativamente poco que estoy, pero el año pasado tuvimos ese problema, y este año lo vamos a volver a tener, porque los chicos no tienen escuela secundaria para ir, no tenemos estructura edilicia como para mantener todos los chicos que tenemos en el distrito de Salto. Crece la matrícula, no crece la cantidad de alumnos. Exacto, exacto. Y no podemos seguir haciendo aulas en las escuelas que están, porque quitamos espacio de recreo, quitamos espacio que tienen que tener reglamentariamente, como nosotros estamos con la arquitecta de la DPI, que tienen que tener las escuelas, por ejemplo, la cantidad de baños que tiene que tener, estamos tratando de hacer baños de discapacitados en todas las escuelas, de a poco lo vamos haciendo, pero tiene que tener espacio el chico. Y eso es abrir también más fuentes de trabajo. Claro, por supuesto, también, también. Yo lo que quería decirles también, bueno, son otras cosas menores, digamos, otros arreglos menores que están circulando en los expedientes en municipalidad, porque es así, porque circulan de una dirección a otra hasta que se pueda. Por ejemplo, nosotros tenemos, último, el criterio favorable para la colocación de cuatro rejas en la escuela 14 de Verdier, que la escuela lo había pedido ahí en la municipalidad. También tenemos, bueno, las que dijo mi compañero, que son en la primaria 10 de la Invencible y la primaria 27, que son arreglos que ya salieron a licitación y se van a hacer ahora en este mes. Ahora, también quería aclarar que nosotros el año pasado fuimos a tres o cuatro escuelas a prometer obras, y no es que no se van a hacer, están para hacerse, hay dos que ya están licitadas y se van a comenzar a hacer, pero nosotros lo que queríamos era que se hicieran en las vacaciones, y no se pudo, porque ya estamos en un inminente comienzo de ciclo lectivo y no se pudo hacer. Hay tres obras que nos quedaron ahí sin poder concretar todavía la licitación, porque salen ahora el 3 de marzo, más o menos, la licitación de las obras. Bueno, también lo que se hizo durante las vacaciones fue los presupuestos para el 907 que necesitaban una conexión directa de agua potable, porque se quedaban sin agua potable a la tarde. También se arreglaron las combis como para tenerlas todas arregladas para el ciclo lectivo, por ejemplo, la del SEAD se le hicieron arreglos, la combis municipal que nosotros traemos chicos de las zonas rurales a los distintos establecimientos del distrito, también se arregló. Se está arreglando, en Anodanura está ultimando detalles con el micro de municipalidad que se le da en comodato agraria para llevar chicos a la agraria. Y bueno, todo el transporte de escuela de verano, que también se pagó con el fondo educativo. Si bien tuvimos una etapa de lluvia y de inundación, bueno, todo el transporte que se pudo hacer los días que los chicos pudieron ir a la colonia, también se solventó de ahí del fondo educativo. Bueno, y después el camino ese, el camino famoso burocrático, digamos, que tiene que hacer los expedientes, no es otra cosa que para tener todos los elementos, todos los papeles en regla, porque cuando vienen de La Plata a ver los papeles, tenemos que tener todo bien el Tribunal de Cuentas para presentarles y para que se pueda hacer el gasto. Música 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 Gracias por ver el video.